Diga, Dios te guarde, tu hermano y amiga, va a estar el señor David Santiago en un programa más de Explosión TV, en tu sesión a solas con Dios. Hoy quiero traerte la porción de las escrituras que se encuentran en Isaías 53, verso 5, pero con la nueva traducción viviente. Dice la escritura, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y morido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. En este tiempo que estamos viviendo, tiempo de reflexionar, tiempo de entender que no es momento de rendirnos, no es momento de tornarnos atrás en medio de estas dificultades que estamos atravesando. Es un buen momento para demostrar que podemos levantarnos en el nombre de Jesús. Es un buen momento para demostrar que Dios tiene cuidado a cada uno de nosotros y nos ha demostrado que en medio de la adversidad nos podemos levantar. Podemos ver su gloria, podemos ver su paz en medio de la adversidad, de la tormenta, y podemos engrandecer su nombre en medio de estas tribulaciones que estamos pasando. Yo te invito, amigo que me estás escuchando, a que reconozca y entienda que hay un Dios que murió en la Cruz del Calvario, que pagó el precio por tu paz, pagó el precio por tu redención, pagó el precio por tu salvación. Y yo creo que es un buen momento de que entendamos que todavía hay oportunidad. Si hay vida, hay esperanza. Y tenemos que seguir hacia adelante en el nombre de Jesús, porque la palabra nos dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Si nos arreglamos de estas promesas, podemos ver su manifestación a través de su palabra y a través de nuestras vidas. Y ser testimonios vivos de que todavía nos podemos levantar, de que todavía podemos ver su gloria, de que todavía hay cosas grandes que podemos enfrentar, y no importa el gigante que se levante, lo podemos derribar en el nombre de Jesús. Yo te invito a que reflexiones, que no es el tiempo de quedarte en el sol, es el tiempo y el momento de demostrar que usted y yo podemos levantarnos en el nombre de Jesús. Padre, yo te adoro, te glorifico, exalto tu nombre, doy la gloria y la honra a ti, porque a ti pertenece. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que tú te glorifiques allá a través, Dios mío, de estas ondas, Padre amado, televisivas. Dios mío, tu poder se ha manifestado, Dios mío, a cada vida que esté escuchando esta oración. Se ha sanado, se ha glorificado, se ha dejándote sentir, Dios mío, y trayendo paz en los corazones como todos lo necesitamos, Señor. En el dulce nombre de Jesús, a ti de hoy la gloria y la honra, porque a ti pertenecen. Amén y amén. No te rindas, mi hermano y amigo que me estás escuchando, y sigue hacia adelante, porque con Cristo se puede. Dios te bendiga.